Estamos de regreso en una nueva cápsula de información acerca de la historia del videoclip En esta cápsula hablaremos del principal medio en el que se transmitió y cogió más fuerza en lo que fue el videoclip en la época de los 80 Así que acompáñenos En la época de los 70 surgió en Estados Unidos un servicio por cable que se llamaba Cube Este servicio brindaba tres canales en los que se transmitían los diferentes videoclips que iban saliendo en la época de artistas estadounidenses Diez años después en 1981 se creó el canal que nos recuerda mucho nuestra niñez En los que vimos por primera vez nuestra banda favorita o nuestro artista favorito Surgió MTV MTV era un programa de televisión en el que se transmitían videoclips musicales 24 horas al día los 7 días de la semana Una particular idea que tenía al principio de este programa era que cada cierto tiempo salían en pantalla unos presentadores que hablaban acerca de los artistas que se estaban presentando Después de 7 años en 1987 se amplió MTV a Londres, surgió MTV Europa Y desde ahí empieza lo que fue la gran franquicia de lo que es este gran programa de televisión A partir del surgimiento de MTV en la época de los 80 también se creó lo que fue la competencia A lo largo de los años también estos programas presentaban diferentes videoclips musicales Sin embargo el gran auge que tuvo desde su creación MTV se fue comiendo esta competencia Y al final estos programas fueron cancelados por falta de rating o por falta de recursos Por otra parte MTV también creó lo que fueron eventos musicales Eventos en los que iban bandas y tocaban música en vivo acústico O eventos más grandes por ejemplo en el último concierto en el que participó la banda Queen Por otro lado MTV también tiene unos premios que se celebran cada año Los MTV Music Awards Que premian los videos musicales mejor hechos o mejor realizados o más innovadores a lo largo de un año que ellos mismos escogen Pero MTV se quedó en una base estándar de televisión Una televisión sin evolución Y su público, el que le adoraba tanto en las épocas de los 80 comenzó a crecer Y por ciertas razones los adultos dejaron de interesarse en ver un programa que meramente producía videoclips Y la nueva generación que era su esperanza de salvación Dejó de gustarle los videoclips en un programa televisivo Y simplemente se empezaron a enfocar en otros programas de televisión MTV corría el riesgo de convertirse en un canal de televisión más En MTV en manera de salvación lo que empezó a hacer es incluir diferentes programas televisivos Que generaban un público y que le daban visualizaciones ¿Qué comenzó a hacer? Incluyó programas como reality shows, como Acapulco Short Empezó a agregar diferentes concursos También concursos enfocados con los videoclips O concursos meramente productivos que daban diferentes visualizaciones E igualmente conservó cierta pizca de lo que eran los videos musicales Y ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos hablando tanto de MTV? Pues así como la mayoría de tecnologías, MTV fue una propuesta innovadora Que trajo consigo la revolución y el auge de lo que fueron los videoclips musicales Pero al igual como la mayoría de tecnologías empezó a quedarse atrasada Dejó de evolucionar y de manera forzosa y lastimosamente tuvo que evolucionar De una manera para agregar más visualizaciones Perdiendo lo que era la vibra o la esencia que marcaba MTV Por otro lado tengamos en cuenta que ellos también nos dejan una reflexión muy importante Y es como tomaron el concepto aburrido del videoclip Y lo transformaron en algo innovador Lo transformaron en algo que impulsó a jóvenes Que los hizo divertirse por horas, que los hizo cantar Al igual que impulsó diferentes movimientos tanto en el mundo Como de diversas bandas musicales Y así se renovó lo que era el concepto del videoclip Empezaron a adaptarse a lo que era la inmediatez que buscaba las nuevas generaciones Al igual que de manera inmediata vamos a ver nuestro siguiente capítulo